Tengo un pseudoneurisma en el cuello y el trauma croncefálico me afectó el campo visual derecho porque tuve sangre en la parte izquierda y eso me quemaron las neuronas uno más que todo habla con diuris y por qué me pasó esto a mí si así como me ven pues me super bien pero pues por dentro yo ya tengo varias cirugías en mi cuerpo pero pues la gente como que no entiende porque pues no sabe por lo que uno está pasando Yo no tenía ni idea que existía la pensión por invalidez y más pues que uno es tan joven entonces no tenía quien me ayudara, me dijera y uno tampoco está preparado porque de un momento a otro uno no sabe si sale acá a la calle y va a volver otra vez con vida entonces ya fue por el fondo de pensiones que ellos me mandaron a radicar unos documentos que era para la pensión, radiqué y tenía 54 semanas cotizadas pero fue cuando el fondo de pensiones me hizo la calificación ya me dijeron que tenía una pensión de invalidez del 62.5 esa es la pérdida de capacidad laboral que uno tiene con el 50.1 ya uno está pensionado entonces ya pues es como darle un futuro a mi hija y para mí pues estar como más tranquila saber de que pude obtener esa pensión porque si yo no hubiera alcanzado a completar las semanas estuviera pues de brazos cruzados